Por aquí paso a volar Por aquí paso a volar ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! Estaba María Chuchena Ventadita en la barranca, sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en la tierra Tengo piedras flores blancas y las flores le decían La mente pierna está blanca, María Chuchena se fue a bañar María también fue ser pitador, María Chuchena se estaba bañando Que te echaba en su casa tratando, me decía María María Que te echas a la vida, que te echas a la vida Que te echas a la vida, que te echas a la vida Que te echas a la casa de María Chuchena ¡Zapateadito! ¡Esa colvadera, esa colvadera! ¡Zapateadito! 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 Ok, 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 avanzamos rápidamente Con otro tema bastante bonito ¡Zapateadito! 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 Y revienta, reviéntalo Tu barache, mija Tu barache, mija Tu barache, mija Tu barache, mija Y así nomás Claro Música Ahí quedó, ahora pues Ale compadre, ale pues Ya casi, casi nos vamos, mire compadre Música 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 Música